Ni se esté creyendo que le voy a dar algo, porque todo esto que traía para él, si no trae billete, ni madres. Y yo, escasamente traeba dinero, aquí para traerle a la pulguita. Mejor voy a ir a buscarlo. Pues ahora sí, mi amor, lo que tú quieras, que para eso trabajo, para darte todos tus gustos. En serio, mi amor, ¿me va a comprar todo lo que yo quiera? Claro que sí, lo que tú quieras. Ay, tan lindo, mi vida. Por eso me gustas, porque me cumples todos mis caprichos. Es más, vamos aquí a la segunda, para que veas a ver qué te gusta, porque quiero presumirte con toda la gente. A la segunda, mi amor, no me iba a llevar al mall. No, mami, este es igual que el mall, no más que más barato, pero vamos, no perdamos el tiempo. ¿En serio, mi amor? Sí, claro, vamos. Ok, pues vamos. Oh, no. Mira, mi amor, qué bonitas sudaderas hay, vamos a ver si te gusta alguna. Pero es que aquí huele un poco mal, aquí huele como a pulga o como a humedad. Pues estos lugares así son, acuérdate que es segunda. Pero mira, vamos a ver, a ver si te gusta algo, a ver si te queda alguna, mira, qué bonitas están, mira. Pero, ¿de qué marca es? Yo no veo que sea de marca. Bueno, pues la marca no interesa mucho, el chiste es que te tape el frío. ¿Y por qué no mejor vamos al mall de Lennox? Ok, vamos a ir entonces al mall, para que allá busques lo que te guste. Ay, mi amor, thank you. Vamos. What? Tú sabes, mi amor, que yo te voy a complacer con todo. Si quieres que te lleve hasta el fin del mundo, te voy a llevar. Ah, sí. ¿Tú? Sí, mira, nomás aguántame tantito. Voy a ir al baño, aprovechando que estamos aquí. Ok, mi amor, ve, aquí te espero, ¿ok? Ahorita no me tardo. Tárgome la chingada. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Es que ella quiere ir al mall y yo escasamente traeba dinero aquí para traerle a la pulguita. Ya no sé ahora cómo le voy a hacer. Este pinche viejo ya se tardó. Se me hace que ni feria trae para invitarme nada. ¿Traerme un pinche pulguero? Pues, ¿qué? ¿Me dio cara de qué? Ay, no. No, pues me la voy a tener que pelar. Pues sin feria, no va a querer dar nada. Mejor voy a preguntarle a alguien por aquí. A ver si hay una salida. Pues para pelarme, pues no me queda de otra. Yo pienso que este ni dinero trae. Ay, pero chiquitito, ni se esté creyendo que le voy a dar algo. Porque todo esto que traía para él, si no trae billete, ni madre. Ya este ya se tardó. ¿Qué pasaría? ¿Estará enfermo de la próstata? O luego, como ya está bien viejito, capaz de que está tirado por ahí, que le dio un infarto. Mejor voy a ir a buscarlo. Ya, madre, trabajar en lunes y bien cruz, vale. Oye. ¿Qué onda, Vali? Te iba a preguntar. ¿No tienes por ahí una puerta para salir por acá atrás? ¿Una puerta para salir por atrás? Sí, es que la muchacha que está allá en la otra puerta, me está esperando. Porque quedé de llevarla al mall, pero no traigo dinero. Se me perdió la cartera. Y yo, orale, ando quedando mal. Andas quedando mal. Mira, yo te voy a hacer el paro, porque no me dejan sacar a nadie por aquí por atrás. Pero te voy a hacer el paro nomás, porque me das no sé qué. Mira, salte por aquí. Orale, pues. Y aquí te vas, mira. Orale, gracias, gracias. Orale. Y el otro traiga dinero, porque está cabrona, voy a dejar a la muchacha sola. No, no la deja, voy a ver allá con la muchacha, a ver qué está haciendo. Ay, no, esto de andar batallando con ancianos. Disculpa, ¿te puedo ayudar en algo, Vali? Oye, es que vengo a buscar. ¿No vio un viejito así, cabeza de hongo, chaparrito, por aquí? Ah, el que se fue para allá, sí, me dijo que se iba a salir por allá atrás. Porque no traía dinero. Ah, tú eres la novia de él. ¿Sí, él es mi sugar daddy? No, no, pues es que me dijo que no tenía dinero y que quería escapar por atrás, pero se fue. ¿Se fue? Sí, Vali. Ay, no, ahora me va a tocar buscar a alguien más. No, pues que tengas suerte, mija, vete con cuidado a buscar a alguien. ¿Y tú quién eres? Yo, el dueño de aquí, La Pulga. Oh, tú eres el dueño de esta tienda. Efectivamente, Vali. Ay, mira, no estás tan mal, gordito. Oh, no. Ya, ya, que...